Bueno, vamos desde el gremio. Primero, la actividad principal que tenemos es un foro por la educación, poder debatir, charlar sobre la educación que tenemos y la que queremos. Para ese foro tenemos la presencia de Silvia Almazán, la secretaria de Junta de Sulteba Provincia, y como otra parte también de la actividad del día, estábamos recorriendo todas las infraestructuras, las escuelas que tenemos, lamentablemente, sin terminar todas las obras que faltan, porque lo que estábamos haciendo es mostrar un poco en el distrito que se conozcan todas las necesidades. Sabemos que tenemos necesidades de infraestructura, problemas en los comedores, todo lo que a diario nosotros en el recorrer de escuela, en la palabra de los delegados, todo lo que tenemos, ponerlo también en conocimiento de la Sulteba Provincia y de todos, a ver si entre todos podemos seguir luchando por una mejor educación. ¿A nivel, sacando la estructura, hay otras necesidades que tiene la educación? Sí, muchas necesidades. Ahora, lo último, necesidades que tenemos, por ejemplo, acá en Salto, son los problemas de los comedores que no estábamos teniendo, y ahora han empezado a faltar cupos, porque desde provincia no aprueban la cantidad de cupos necesarios, así que tenemos problemas también en los comedores. Otro tema, el tercero, porque tenemos el mismo problema, que los presupuestos que envían no es para el total de la obra, entonces las obras están todas comenzadas, pero ninguna se finaliza, están todas las obras de calefacción parada, y con las temperaturas que estamos teniendo, todas las escuelas están sin calefacción. Hablamos, por ejemplo, de escuelas grandes, como Escuela Técnica, Escuela San Martín, donde están yendo los chicos, y no hay ningún tipo de calefacción. Bueno, el foro es una convocatoria a toda la comunidad educativa, a hacerse parte, digamos, de la construcción de iniciativas para revertir la situación en la que hoy se encuentra la educación pública. El recorte que hay en el presupuesto educativo, el ajuste, las consecuencias se viven cotidianamente en las escuelas. Lo vemos en la infraestructura, en la falta de calefacción, en la situación de los comedores escolares. Pero donde más nos impacta, por un lado, el ajuste, la ineficiencia y una ausencia del gobierno provincial, es en la situación como la de esta escuela secundaria 9, que le debe faltar un 10% de construcción, y que está paralizada hace mucho tiempo, es decir, que vulnera el derecho a la educación en una franja que es muy importante, que es para los adolescentes y jóvenes, que tiene que ver con la educación secundaria. Por eso nosotros le vinimos requiriendo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora Vidal, que se firmara un acuerdo paritario en el que se establezca precisamente un plan de construcciones y de refacciones, que se cumplan los 12 puntos que son las condiciones básicas para el funcionamiento de los edificios escolares, que se equipen, que tengan mobiliario, que tengan el acceso a la tecnología, que el tema del servicio escolar, hoy la realidad que nosotros vemos en la provincia de Buenos Aires, y creo que en ese marco está también salto, más del 50% de nuestros niños y jóvenes están debajo de la línea de pobreza. Las familias demandan cada vez más la asistencia y la presencia de los comedores escolares. Entonces, hasta el año pasado por ahí podíamos partir la ración, hoy ya no se puede partir más, porque la comida más importante o la única en muchos niños y niñas es la que puede proveer la escuela. Entonces, de esta condición y de esta situación, lo que necesitamos es que haya un gobierno que se comprometa con revertirlo, no con palabras en torno a la educación, con hechos concretos que modifiquen la vida de nuestros pibes y pibas, pero además modifiquen las condiciones en las que se encuentran las escuelas. ¡Suscríbete al canal!